Empezó ayer en la sierra. ¿Qué va, Peluso? ¿Bien o no? Sí, todo bien. Cuénteme, ¿cómo está montada la seguridad acá? Muy relajada, Chema. Vos perros no tienen ni idea que les vamos a romper el hocico. Y ya, ya ubicamos cinco manes en el frente y diez manes en la retaguardia. Vos dirás por dónde querés que les entremos, porque ya tenemos cubiertos todos los flancos. Ah, bueno, pues. Rojo, tú te vas a echar a los de enfrente, sin hacer ruido, cabrón. Tú, Pelusa, la retaguardia, ¿está más? A ver, mi gente, vámonos. Dorito, ármate el cohete, güey. Ya está casi listo. Oiga, Chema, usted sí no se pone con manes, ¿no? A mí me va a pesar el del laboratorio. ¿Usted sabe cuánta coca hay metida ahí? Vamos, Oscar. Por la marca no se preocupe. No se va a perder nada. Vamos a negociar con este perro. ¿Cómo hace? ¿De qué hue... está hablando? Lo que está escuchando. Le doy en adelante el tostado para chambear para nosotros. Eso hay en la sierra.